Bien amigos, acá en el hotel de concentración del equipo de Portugal, una persona se ha desvanecido. Hay una multitud impresionante de gente que se ha adocido aquí en el hotel de concentración en Frankfurt, Alemania. Porque hoy juega la selección de Portugal ante Eslovenia. Y bueno, lo que ha congregado en este hotel de concentración en Portugal, tantos números de aficionados, yo calculo acerca de unos mil, dos mil aficionados tranquilamente en las inmediaciones de este hotel Raisson Blu. Aquí estaba un aficionado, seguramente así lo era, o así se manifestó el cuerpo de policías y de auxilios que atendieron a este chico que era un aficionado que estaba siendo atendido. Y sí, parece sí tener el aspecto de un aficionado. Estaba aquí desde muy tempranas horas para ver si podía acceder seguramente a ver de cerquita al astro al portugués Cristiano Ronaldo. Y vean ustedes la cantidad de caos, están saludando las cámaras, porque lo que genera la llegada de Cristiano y de la selección de Portugal aquí a Frankfurt, pues es grandísima. Bueno, allá al fondo vemos el autobús justamente del equipo de Portugal, que trasladará al equipo a casa a las cinco de la tarde, juego está pactado a las nueve. Pónganlo ustedes que van a ir saliendo de aquí como a las siete de la noche y ahí están ya llevándose al aficionado que terminó con alguna situación de salud importante porque lo llevan en camilla. Seguramente lo van a trasladar algunos o coño aquí de la localidad, pero bueno, esto es lo que genera este caos, lo que falta. De aquí a las siete que salga el equipo hacia el estadio, pues cada vez se va sumando más gente. Yo llegué aquí alrededor de las dos de la tarde y estaba una cuarta parte de la gente que hoy vemos ahora, vemos ahorita en estos momentos. Vallas de seguridad, una muralla de cuerpos de policías, efectivos de seguridad que están prácticamente blindando cualquier tipo de acceso, a excepción de los que estamos hospedados aquí en este hotel de Frankfurt, Alemania, el Hotel Radisson Blu acá. En la parte sur de la ciudad de Frankfurt. Es el reporte para nuestros amigos de Telemundo y Canal 6. Momento exacto en el que se llevan a un aficionado que se desvaneció aparentemente por alguna descompensación. Ya fue reanimado, ya parece estar fuera de peligro, pero muy oportuna la intervención de los cuerpos de auxilio para salvaguardar la integridad de este aficionado que desde muy temprano reportaban. Había llegado aquí a las inmediaciones del hotel donde está hospedado el equipo de Portugal de Cristiano Ronaldo. Bueno, hay una multitud impresionante de aficionados a Cristiano y a la selección de Portugal que han venido aquí a ver si pueden obtener alguna firma, algún autógrafo, alguna foto del astro iluso.